Este año 2020 ha sido un año terrible por el tema de la pandemia, sin embargo para la escritora peruana radicada en Alemania Teresa Ruiz Rosas ha sido un año estupendo. En Arequipas su ciudad natal ha sido homenajeada a través de un coloquio de literatura y no hace mucho su novela, su estupenda novela Estación de Lirio publicada el año pasado por literatura Random House ha sido distinguida con el Premio Nacional de Literatura 2020. Justamente sobre estas distinciones y sobre esta novela conversé con Teresa hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Hola Teresa, muchas gracias por tu tiempo y por permitirnos conversar a propósito de esta importante y justa distinción de Estación de Lirio como el Premio Nacional de Literatura 2020 aquí en el Perú. Quería preguntarte, digamos, para empezar un poquito, si bien evidentemente un escritor no escribe en función de premios, ¿qué tan importante es una distinción de ese tipo para alguien que escribe? Sí, ¿qué tal Carlos? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya hemos hablado hace justo un año sobre esta novela, ¿no? Y qué bonito pues poder volver a hablar de ella. Sí, yo por lo menos no escribo nunca en función de los premios, pero desde luego un premio, aparte de la alegría que significa, es pues una enorme motivación para seguir escribiendo, es una, digamos, te da la posibilidad de reafirmarte en lo que estás haciendo, por mucho que creas en lo que haces, claro, siempre quedan interrogantes, ¿no? Habrá llegado lo que quiero decir, habrá, se entenderá, se gustará, etcétera. Entonces, un reconocimiento así, que además por añadidura es en mi tierra, ¿no? Estando lejos, pues tiene un peso muchísimo mayor, sí. Sí, eso también te quería preguntar en un momento, pero antes de eso quería un poco recrear un poco el momento en el que te enteras, digamos, del premio, que debe ser también una sensación bastante particular y única, ¿no? Este, ¿en qué momento, cómo así recibes la noticia? Además, la diferencia horaria, me imagino que no sé en qué momento te comunicaron, qué hora era ya en Colonia. ¿Recuerdas ese momento y la sensación? Claro, era más o menos hasta ahora, sí, me acuerdo porque ya estaba oscuro y yo estaba trabajando, estaba terminando la revisión de una traducción que debía entregar del húngaro, un texto bastante difícil y, bueno, no entendía qué raro del Ministerio de Cultura, qué hora ha pasado. No me imaginaba, porque además, por supuesto que sabía que estaba la novela en este concurso, pero no, ya no lo tenía presente, porque como los días anteriores hubo tantas noticias desagradables del Perú y todo, la tensión se desvió hacia eso, ¿no? Y me había despistado, la verdad. Entonces, de pronto fue, claro, una sorpresa muy, muy grata y, nada, me puse, pues, muy contenta, ¿no? Todavía no se me va la sonrisa. Me levanto y estoy sonriendo. Ahora, tú comentaste hace un momento algo que me parece muy interesante, que es el hecho de, bueno, tú resides ya hace muchos años fuera del Perú, ahora en Alemania, en Colonia. En ese sentido, ¿qué significa para ti este reconocimiento que, de alguna manera, directo o indirectamente, es de tu país, digamos, ¿no? Es decir, del Perú que reconoce tu literatura. ¿Qué significa para alguien que está lejos del país este tipo de reconocimientos? Sí, significa que el vínculo está vivo, ¿no? Que el vínculo existe. Tenga en cuenta que yo, de todo lo que he escrito hasta ahora, de todo lo que he publicado hasta ahora, el 90% transcurre en el Perú, ¿no? Entonces, precisamente, que desde allá venga este reconocimiento es, pues, muy importante para mí, porque quiere decir que lo que estoy escribiendo en el Perú se acepta como peruano, ¿no? Y eso es lo que más me gratifica. Claro. Justo eso es algo que también quería preguntarte, ¿no? Porque tú vives fuera, pero sí, es verdad que, de alguna manera, una constante en tu narrativa es la presencia del Perú en tus novelas, ¿no? De una u otra manera. A veces porque está situada ahí, a veces porque son personajes peruanos que están en Europa, pero siempre hay una conexión con el país. Es una manera, de alguna manera, estar justamente, a pesar de la distancia, estar cerca, estar conectado. ¿Es parte de tu propia, obviamente, identidad, de tu propia naturaleza? Sí, yo tengo un solo cuento que transcurre completamente fuera, ¿no? Que es uno de mis primeros cuentos, porque Dalur, escritor confuso, transcurre en Islandia. No tiene nada que ver con el Perú ni nada, pero es el único. Después, en todos, como has dicho, hay, como en el caso de esta última novela, están los dos escenarios con predominio del escenario alemán, pero está también el ingrediente peruano. Y en las demás, en la mujer cambiada, es toda en el Perú. Y en las otras, pues, eso, a caballo, o mi cuento, La sal de la tierra, es todo en Perú, y así la mayoría de relatos, ¿no? La falas posteridad también va entre los dos continentes casi, ¿no? Entonces, sí, hay una, evidentemente tiene que ver con mi biografía, con, digamos, el equipaje que uno lleva, las cosas que ha vivido, que ha conocido, que ha leído, que le han interesado. No es una, digamos, si tu pregunta va a si es algo consciente para no perder el vínculo, no necesariamente, yo creo que es algo que sale naturalmente, ¿no? Que son esos los temas que me interesan, porque tengo varias libretas llenas de proyectos que no sé si la vida me alcance para llegar a escribir, pero es como que a algunos se va cristalizando esa especie de obsesión por convertirlos en una ficción, ¿no? Y es, pues, una, es casi una coincidencia en realidad, ¿no? Ahora, los elementos autobiográficos que pueda haber siempre son también en función del texto principal o del tema principal y son una, digamos, son como un contraste o un contexto o una ayuda para entender y, claro, los tomo de mi propia vida porque es lo que mejor conozco, pero no es que yo quiera escribir mi vida tampoco, ni quiera contarla, ¿no? Eso es interesante y es algo que también te quería preguntar, porque, claro, está en boga de alguna manera, o se dice que está en boga el tema de la autoficción. Aunque, claro, alguien podría decir que la autoficción en realidad está en casi toda la literatura o prácticamente en toda, porque de alguna manera uno parte siempre de una experiencia propia. En tu caso, claro, tú tomas cosas de tu... Es más, la memoria, si no me falla, esta novela parte de una... Una experiencia tuya con una persona, es decir, tu amistad con una mujer que de alguna manera desemboca en esta historia, pero ya es transformada, digamos, la experiencia propia se transforma en un, digamos, objeto literario, un objeto narrativo. ¿Qué piensas al respecto de estas etiquetas, esto de la autorreferencialidad? Cuando tú siempre has hecho eso, pero siempre lo has transformado. ¿Qué piensas al respecto de estas etiquetas, esto de la autorreferencialidad? Claro, yo en general no soy amiga de las etiquetas, ¿no? Para mí la literatura es buena o no es buena, ya está. O sea, no le he puesto nunca etiquetas, no soy... No es que sea real, si haga lo mismo, simplemente ni me lo he planteado, ¿no? Entonces, muchas veces las etiquetas tienen una función más bien de visibilizar, de comercializar los libros, porque también hay que ayudar a que se vendan, porque con tanta competencia que hay con la televisión, antes, ahora ya con las redes, con las series, en fin, hay que hacer casi milagros para vender libros, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? O sea, ahora los videojuegos, hace poco en un coloquio que hubo en San Agustín, en Arequipa, que me sentí muy honrada porque me estaba dedicado, pues hablaban de la literatura y los videojuegos, lo cual me dejó bastante sorprendida, porque, claro, la literatura siempre ha sido, digamos, un suministrador de historias para todo lo que sea audiovisual, pero yo creo que si se hace tanta alabanza de los videojuegos, al final, la gente que entonces empieza a consumir eso ya no va a poder consumir libros, por una cuestión matemática de tiempo, simplemente, ¿no? Entonces, yo creo que, repito lo que decía al comienzo, ¿no? La literatura es literatura y si uno cuenta su vida ahí de pe a pa, pues si está bien contada, si está bien transformada en literatura, perfecto, ¿no? Lo que no se puede tampoco es creer que porque a uno se le ocurre contar su vida ya es literatura, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde se podría comenzar el debate, si quieres, ¿no? Sí, es verdad. Ahora mencionaste algo que también me parece interesante, que es el hecho de que este año en Arequipa se te hizo justamente un homenaje a través de un coloquio sobre literatura. Y es interesante la medida de que este año justamente, digamos, nuevamente el hecho de que tú vivas fuera, Arequipa, que es tu ciudad natal, el Perú, bueno, Arequipa a través de ese homenaje, en este coloquio, y el Perú a través de este Premio Nacional de Literatura están reconociendo tu trabajo. Me imagino que eso, digamos, que es como redondear un año desde el punto de vista del libro, al menos, este... Sí, porque, claro, ese coloquio lo organizaron desde julio, me parece. Cuando me escribieron fue más o menos en esa época o en agosto, por ahí, ¿no? Entonces, y justo ha coincidido ahora con esta concesión. Entonces, sí, es lo que tú dices, claro, se redondea completamente un año que por lo demás ha sido duro para todos, ¿no? Para unos más que otros, pero ha sido durísimo. Entonces, es algo... Es un final de año feliz, por así decirlo. Sí, definitivamente. Si bien es cierto, como tú justo comentabas al inicio, ya hemos conversado sobre la novela cuando apareció... cuando apareció el año pasado, si la número no me falla. Igual no quería dejar de hablar un poquito de la novela, por lo menos para aquellos que quizás no la han leído. Aunque aquí la han leído muchos, de hecho, figuró en los recuentos como una de las mejores novelas del año pasado. Es una novela en la que no puede haber dos grandes temas, uno que tiene que ver con la amistad, pero otro que tiene que ver con un tema bastante espinoso, por decirlo de alguna manera, o bastante complejo, pero al mismo tiempo importante, que es la salud mental, ¿no? Porque en tus novelas siempre hay un tema que nace, me imagino, de tus preocupaciones, de tus inquietudes respecto a ciertas problemáticas, ¿no? Pienso en la anterior novela, bueno, nada que declarar, pero en fin, en realidad en varias. Cuéntame un poquito sobre Estación de Lidio en ese sentido. Sí, efectivamente, es como dices tú, ¿no? En todas las, digamos, en las tres novelas donde entra este personaje de Silvia Lazzaba, que es una especie de alter ego mío, y donde lo que dije antes, ¿no? Utilizo fragmentos o retazos de mi vida para completar. Hay siempre un tema principal que es el que me interesa, en realidad, contar, ¿no? En las balas posteridades, esta situación de los derechos de autor, de la, digamos, de los límites, del abuso, no abuso, de la colaboración, en fin. En nada que declarar, pues, la explotación sexual forzada, y aquí era la salud mental. Entonces, esta amiga mía, que falleció lamentablemente hace muchos años ya, ella me contó de esa historia. Y yo, desde el momento en que me la contó, como lo digo siempre, pues, supe que quería escribir algo. Pero, claro, pasaron décadas y recién hace unos ocho años que empecé a escribirla ya continuadamente, me quedó claro que el puente de la amistad, el, digamos, analizar también su vida en Arequipa, que no fueron muchos años, pero fueron relevantes para ella a tal punto que poco antes de fallecer tenía la ilusión de volver a vivir allí, ¿no? Es decir, marcó de todas maneras su vida, esa estancia, a pesar de que no pasó de cuatro años, me parece. Entonces, eso se fue cristalizando porque uno va buscando cómo, digamos, cómo enfocar o cómo darle un cuerpo, ¿no? Las novelas no son, pues, la neta, las novelas tienen que tener un mundo, un universo, y entonces ahí me pareció apropiado combinar esta relación de amistad porque además, claro, al final era importante también tener ese punto de vista de fuera, que en este caso era el mío, ¿no? Era el de la amiga que no es alemana, en realidad, ¿no? Que conoce el país y todo, pero que es peruana. Entonces, por eso me pareció que era la forma que podía funcionar mejor y además que podía ser más, de alguna manera, más fiel también a las inquietudes de ella, ¿no? Del personaje de Anne Kahl. En cuanto a tu pregunta, ¿no?, sobre el tema de la salud mental en este caso, claro, es un tema que a mí siempre me ha interesado mucho. Me ha, por lecturas y por, digamos, por experiencias de ver a gente y todo esto, siempre me ha parecido muy difícil de definir el límite entre lo que es salud mental y lo que ya no lo es, ¿no? Entonces, en esta ficción trato de ahondar un poco en eso y por eso también la, digamos, la antipsiquiatría que aparece en el acto final del psiquiatra que es el protagonista, digamos, dentro del campo de la salud mental en esta historia, ¿no? Hay una, hay un estigma muy grande para la gente que tiene dolencias mentales del calibre que sea, ¿no? Naturalmente hay algunas que son muy graves, son muy difíciles de manejar si no es con ayuda permanente profesional, pero hay otras que no lo son tanto y que en realidad se manejarían mejor si no hubiese esos estigmas, si hubiese una actitud mucho más empática con esas situaciones y mucho más comprensiva, que es parte de la empatía y también simplemente con afecto, con cariño, ¿no? Sobre todo de las personas que de alguna manera tienen más que ver con los aquejados porque todos los tratamientos farmacológicos en esos casos, si bien permiten muchas veces una especie de normalidad en la vida cotidiana, no llegan al fondo de los problemas y entonces es como una coraza en realidad que se pone y no resuelve la situación. Por eso es que también se sabe de tantos casos de personas que dejan las pastillas y luego pues muchas veces o acaban con su vida o pasan desgracias, ¿no? Y es porque no se va al fondo. Toda enfermedad mental tiene una causa, ¿no? Salvo, repito, algunas muy graves que pueden ser genéticas, pero las otras, las que se desatan, sobre todo en periodos difíciles, tienen pues una causa, tienen una causa y esa causa se puede tratar y a esa causa se puede contribuir con la actitud. Y en general la sociedad pienso que debe ser mucho más comprensiva frente a eso. Para finalizar esta charla, quería preguntarte un poco por este año tan complicado que nos ha tocado ir a nivel mundial y quería preguntarte en la medida de que cómo lo has afrontado, digamos, literariamente, digamos, ¿no? Si has escrito, hay autores que dicen que han aprovechado para escribir más, otros dicen que no, al contrario, se han como prohibido, o se han sentido esta imposibilidad de hacerlo. ¿Cómo has manejado ese tema en este año tan complicado? Sí, bueno, yo he, digamos, he consumido dos noticias mucho más que otras veces, ¿no? Sobre todo al comienzo, en marzo y así, hasta que llega un momento en que ya también queda saturada con eso, ¿no? Pero he seguido trabajando, he estado con traducciones y también estoy escribiendo una novela nueva, entonces he estado un par de meses con eso, después he escrito algunos cuentos y ahora estoy otra vez con la traducción. En todo caso, digamos, a mí personalmente no es que me haya afectado tanto, porque como bien sabes, ¿no? La vida escritor, la traducción literaria, son tareas de por sí confinadas, si quieres, ¿no? Cuando ya se publica el libro, entonces viene el contacto con el público, que es algo también tan bonito y para salir de ese ensimismamiento de la escritura, ¿no? Claro, este año las presentaciones que podía haber tenido, todo eso ha quedado en cero y eso es una lástima, claro, porque es el pequeño festín, digamos, después de haber estado en el encierro voluntario, aunque no está cuando escribe, ¿no? Pero por lo demás, sí, también he podido hacer un viaje a Viena, porque por la traducción que estoy haciendo, que son los diarios de Schwerd und Zweig, entonces la sociedad de autores ahí me dio una beca de tres semanas para empaparme un poco con los escenarios y todo eso y eso fue muy agradable porque justo en el mes de agosto hubo una especie de tregua del virus, me imagino que también por las temperaturas, por el verano, ¿no? Entonces eso estuvo muy bien en medio de ese, digamos, de ese desconcierto, de esa incertidumbre, ¿no? Pero por otro lado, es sobre todo, pues, digamos, el sentimiento de dolor colectivo, ¿no? De que haya fallecido tanta gente, de que tanta gente se haya quedado también muy, muy colgada, muy mal económicamente, sin posibilidades de seguir como antes. Todo eso es una gran tragedia, ¿no? Y entonces uno no puede estar ajeno a eso naturalmente y además seguimos en parte con ese gran interrogante de qué va a pasar, en qué va a desembocar todo esto, de dónde viene en realidad, también es una pregunta que no se ha aclarado del todo. Hay diversas teorías, algunas están muy mal vistas, pero a veces si uno escarba más en ellas, tampoco son tan descabelladas, en fin, es algo que está, que nos tiene a todos realmente desconcertados, ¿no? Y angustiados en gran medida, ¿no? Sí. Sí. Y angustiados en gran medida, ¿no?